No voy a ser el primero en dejar el barco. Yo tampoco. Te recuerdo que el barco es mío. Y yo te recuerdo que no sé nadar. Si no sabes nadar, guárdate de la providencia. En fin, confiemos en que Rousseau si sepa nadar. ¡Mirón! ¡Ha pasado algo terrible! ¡El doctor Polidori ha puesto fin a su vida! Solo sabía hacer tres cosas. Y ninguna bien.